En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena en honor a San José, quinto día. Recurrimos a San José, modelo de caridad. San José, esposo de María, qué regalo que Dios te dio con orgullo y alegría. Tu brazo al niño levantó. Cuando supiste de pruebas, frente al aviso de amenazas, no te diste a la tristeza. La confianza fue tu coraza. Palabras del Padre Kintenik, el 24 de agosto de 1950. La quinta estrella guía para la familia de Nazaret. Por último, la abertura esencial del lugar es el amor mutuo. Puede ser que de vez en cuando una emoción cálida fluya por el corazón, pero el amor se muestra a través de acciones. Estas son las grandes y pequeñas virturas que la vida común exige una y otra vez. El amor nos hace pacientes, tolerantes. Oremos. Querido San José, cuánto amaste a Jesús y a María. Intercede por los esposos y padres de familia para que ellos también amen a sus esposas y niños con un amor fiel y profundo. Permanece siendo fuerza y protección de la familia en nuestro tiempo. Permite que la iglesia doméstica, la familia, sea un reino de amor mutuo. Una colonia al cielo, para que la iglesia como familia de Dios sea modelo excelente de caridad. Verán cómo se aman unos a otros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veneramos tu justicia. Los evangelios reconocen tu honor. Eres el santo humilde, quien eterno renombre ganó. A tu familia sagrada, nuestras almas recurren confiadas. Dirige nuestro camino al cielo. San José sea nuestro refugio y amparo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.